Eres políglota, ¿verdad? Sí. ¿Hablas coreano? No. Solo alemán, francés, italiano, español e inglés. Aquí está tu silla. Gracias. Pero mira, no te preocupes. Con cualquiera de estos idiomas podremos convencer a los inversionistas coreanos de que inviertan en la empresa. Eso está muy bien, porque mi papá está muy interesado en cerrar ese trato. Ah, ¿y quién es tu papá? Es Héctor Villanueva, el dueño de esta empresa. Ah, pues, ok. Empecemos a trabajar. Eso. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Recuerda, ahora que las cosas han cambiado, tienes que agudizar tus otros sentidos. El olfato, el oído, el tacto. Muy bien. Eso, Jade. Licenciado López, ¿me permite un segundo? Claro que sí. Claudia, ¿le estás un mojito? Ya se le hicieron todos los estudios pertinentes a Jade y su discapacidad es irreversible. Es por eso que es momento de dar la de alta del hospital y preparar los papeles para que sea recibida en desarrollo familiar. Mi amor, creo que es momento de que hablemos sobre adoptar a Jade. Pero estás vuestro, loca. ¿Cómo que quieres que adoptemos a esa niña, amor? Está sola en el mundo. Con su discapacidad sufrirá mucho si no tiene a quien la guíe. Pero, ¿y qué? ¿Tenemos que ser nosotros? Pues, piénsalo. Tal vez ella es la hija que siempre le hemos pedido a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Por lo menos conócela. ¡Jade, muy bien! Vas a ver que poco a poco vas a ir identificando los lugares comunes. Es que ustedes son muy buenos. Me han enseñado de todo. La señora Nuria es como mi segunda mamita porque mi mami Julieta ahora está en el cielo. Ay, Jade. Tú también te has convertido en una hija para nosotros. Y bueno, para nosotros no habría mejor regalo que aceptaras que seamos tus papás de hoy en adelante. Sí, sí quiero. ¡Qué buena onda! Ustedes son muy buenos, sí. Prometemos cuidarte y hacer de ti una niña segura, educada y muy feliz. Para que seas la mujer que quieras ser. Muchas gracias. Grupo Bojorquez es una empresa que siempre se ha caracterizado por estar al servicio de la sociedad y con las nuevas políticas de inclusión a personas discapacitadas. Me complace y es un orgullo informarle que para nosotros usted trabaja de ahora en adelante en el área de relaciones públicas. Muchas gracias. Prometo no fallarles. Bienvenida al grupo Bojorquez. Licenciada Jade Linares Oropesa. Te cargo mucho, por favor. Gracias, licenciada Jade. Perdóname, no te vi. Ay, yo tampoco te vi, evidentemente. ¿Estás perdida? No, lo que pasa es que estoy apenas reconociendo el espacio. Voy a empezar a trabajar aquí en relaciones públicas. Ah, eres la chica nueva que entró gracias al programa de inclusión a personas con discapacidad. Soy Jade Linares Oropesa. Mucho gusto, Jade. Yo soy Iván Villanueva. Soy el encargado de relaciones públicas. O sea, trabajaremos juntos. Pues espero que hagamos buen equipo. Estoy seguro que así será. ¿Te parece si vamos a mi oficina? Sí, claro. ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, si quieres me puedo agarrar de tu brazo. Pronto vendrán unos empresarios de Corea del Sur y tenemos que preparar una presentación para que se hagan nuestros socios. Pues empecemos. Eres políglota, ¿verdad? Sí. ¿Hablas coreano? No, solo alemán, francés, italiano, español e inglés. Aquí está tu silla. Gracias. Pero mira, no te preocupes, con cualquiera de estos idiomas podremos convencer a los inversionistas coreanos de que inviertan en la empresa. Eso está muy bien porque mi papá está muy interesado en cerrar ese trato. Ah, ¿y quién es tu papá? Es Héctor Villanueva, el dueño de esta empresa. Ah, pues, ok, empecemos a trabajar. Háblame del proyecto. Este no lo ocupo. Listo. Ya quedó acomodado mi departamento. Ya sé dónde está cada cosa y también se ubicar me viene en el espacio. También el gas pimienta. No salgas sin ellos. Jave. Sí, ma, te lo prometo. Me da tanta nostalgia que ya no vayas a vivir con nosotros. Nuria, ya habíamos hablado de esto. Quieres estar bien, ma, no te preocupes. Me cambié de colonia, no de país, ¿va? Sí, lo sé, mi amor. Bueno, pues, ya es hora de que nos vayamos para dejar a Jade que disfrute de su nuevo espacio. Cualquier cosa no dudes en llamarme. Te amo. Te amo, mami. Te amamos, hija. No lo olvides. Y yo los amo a ustedes. Gracias, gracias. Se me hace muy buena tu idea de que les ofrezcamos a los coreanos enviar nuestros productos enlatados a su país para la venta y que ellos nos manden sus productos para incluirlos a nuestra nueva línea de producción. Claro. Así tenemos la mezcla de las dos culturas y se beneficiarán las dos empresas. Aparte de inteligente y trabajadora, eres una mujer muy guapa. Gracias, Iván. ¿Te parece si te invito a comer? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Podría tocar tu rostro? Digo, es para conocerte. A falta de la vista, pues, tengo que utilizar mis otros sentidos para darle forma a las cosas y a las personas. Digo, no te ofendas. Claro que no me ofendo. Conóceme. Tienes aje poblada, nariz media y cabello alborotado. Batallo para peinarme. Mis cabellos son rebeldes. Y aparte eres divertido. Iván, ¿cómo vas con los preparativos para la reunión con los subcoreanos? Bien, papá. Jade y yo estamos ultimando detalles. Mucho gusto, licenciado Villanueva. Lo sé, Jade. No, sí, claro. Tú eres la discapacitada que tuvimos que contratar con esto de la ley de inclusión, ¿no? Papá, por favor. Bueno, ya que están muy avanzados en el trabajo, vámonos a la casa. Necesitamos hablar con tu madre. Lo dejamos... Iván, vámonos. La invitación queda pendiente. ¿Te late? ¿Te? ¿Te? No. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Joaquita... 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 No, no, no. No, no, no.